Milagros Urbina presentó al presidente Gustavo Petro, en presencia del vice-canciller Francisco Coy y demás miembros de su comitiva, las cartas credenciales que la acreditan ante Colombia como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua. Al momento de la ceremonia realizada en el Palacio de Nariño, sede del Gobierno de la República de Colombia, Urbina transmitió el saludo del presidente Daniel Ortega, de la vicepresidenta Rosario Murillo y del pueblo de Nicaragua. La diplomática fue designada por el presidente Daniel Ortega como jefa de esa misión el 10 de mayo pasado, en una publicación del diario oficial La Gaceta. Sin embargo, Urbina Rocha se encontraba en el país suramericano desde el 21 de diciembre del 2022, cuando fue nombrada como ministra consejera con funciones consulares. Por otro lado, cabe destacar que este jueves 13 de julio, a las 8 de la mañana, está programada la audiencia en la que la Corte Internacional de Justicia de la Haya leerá desde el Palacio de la Paz el fallo sobre la demanda que Nicaragua le interpuso a Colombia en el 2013 por la disputa que ambas naciones sostienen sobre el mar. Nicaragua alega tener una plataforma continental extendida que sobrepasa las 200 millas náuticas contadas desde su costa, por lo cual le pide al tribunal hacer una delimitación entre la plataforma que dice tener y la plataforma continental colombiana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.